El Hey Chef te llevas con el video? jaja Hola, mi nombre es Revez García, soy el Chef del Verde y que te diga, ve que te voy a dar un tour por aquí ven acá Ángela Esta es Angela, ella es la que trabaja en el pantry haciendo las ensaladas y le pone los garnish a los platos cuando se van, esta es la estacion del satay, no trabaja por la mañana, la usamos por la mañana para hacer preparación, solamente por la mañana no se desculpe chicos, estoy trabajando, esto que se llama cheese deep, esto es un deep de queso que lo hacemos con Jack cheese, queso crema, en Cresto Oaxaca, leche, lleva cebollita cambray, y lleva poblano, y lleva cilantro Por aquí le ponemos frijoles negros, son estilo cubano, recuerden que aquí hacemos una mezcla de mexicanos con caribeños y sudamericanos La carne que es frisket, una salsa de BBQ, a base de ancho, y venimos aquí al pantry, le ponemos queso cotija, salsa de aguacate, jalapeño crema, un pico de gallo, limpiamos bien el plato, un pico de gallo, limpiamos bien el plato, muy bien papito, el es Chris, uno de los peseros acá, aquí estamos haciendo los frijoles negros, tenemos aquí caldo de langosta, estamos hirviendo yuca, hacerlo con poco de yuca, mira, danilo, danilo trabaja por la noche, y por la mañana me hace la preparación de todo lo que es cortar vegetales, etc, 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 esta es mi nevera, esta estación es todo de salsas, esto se llama un spin car, aquí lo que ponemos es todo para que se esta enfriando, los postres arriba, y todo lo que cocine yo lo pongo aquí a enfriar, para después pasarlo para acá, esta sección es toda de lácteos, aquí tenemos vegetales arriba, la comida que esta toda cocinada, y carne cruda abajo, y toda sección esta de vegetales, lo tenemos así separado para evitar la contaminación, la cross contamination, esta es Chava, Chava me hace el buching por la mañana, por la tarde, trabaja en el grill, él es de Nueva York, mexicano pero es de Nueva York, este es el área de preparación, ahí está el dish, ahí está el arma, tenemos a Juan, a Juan, a Juan, a Juan.